bueno pues el día de ahora traemos otra nueva misión amigos pues solo anda siete mares y marinillo y pues detrás de cámara el capitán churela pues de qué se trata el día de ahora con siete mares entonces fíjate capitán churela pues una una persona ahí que se comunicó ahí con ustedes una o dos fueron una una marinillo pues creo que vio los videos de Nianoy de los anteriores y decidió enviar una ayudita para Nianoy así que la venimos a fueron a comprar los víveres y venimos a dejárselos a Nianoy con el hijo así es se llama Hernán también el hijo pero ahorita vamos a entrar a la casita de ella y ahí traen las cositas marinillo que como comprar con vos pues la idea es hacerle ver a la gente que se ha entregado todo entonces pues algunos nos dicen no no hagan vídeo pues al otro piden que sí que se haga vídeo pues entonces se hace esto pues para que la gente vea que todo lo que se ha entregado y algunos amigos también les gusta que que digan el nombre y algo otros tampoco no igual aquí como quiera cada quien se respeta la decisión de cada quien así es así que ahorita vamos a va a sacar el sac los los víveres este por si algunos amigos se recuerdan este el callejón es como le dije este 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 callejón como es que más se ha conocido nán colón de san pedro pero este callejón más lo conocen como el callejón de juanminga va así 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 conocen este callejón amigos por si usted se recuerda de este callejón la mayoría lo conocen así él así que él es don hernán es hijo usted es hijo de doña león órbana usted es el único hijo que está aquí con ella verdad así amigos pues él es el único hijo que está con ella aquí entonces como ella estaba más anciana entonces nosotros más nos tratamos de comunicar con ella tele muchachos pasen pues aquí vamos a entrar amigos a la casita pues está está la la casita de don hernán y nianoy pues la laminita esa se la hizo gracias a dios un amigo una amiga suscriptora que también le agradecemos mucho de corazón y pues ahora esto otra vez pues el amigo ya es yo creo que este amigo había enviado la vez pasada también va pero la vez pasada sólo una foto le enviamos de la foto pero esta vez dijo que porque tal vez pues esto esto no lo habíamos podido hacer va marinillo porque habíamos estado un poco atrasaditos ahí había problemas personales esa avena esa avena la puede hacer con leche en la viera que queda si queda buena pues entonces no había podido va marinillo pero no no había podido pero gracias a dios ya y al amigo ahí que él se espera así es yo le dije él sabe el motivo por qué no habíamos podido pero ya pues ya hoy ya estamos aquí ante banderas gracias a dios y vamos a hacer otra entrega también allá falta esta es la mitad va la mitad así es vamos a hacer otra entrega ya pues vaya capitán correla aquí pues ahí está todo ahí solo que decirle gracias al amigo va sí azúcar arroz espaguetis yo creo que café sal sal adena papel yo creo que de de parte de rescate y pesca le agradecemos mucho y no sé si también don Hernán tiene una leche esa esa es leche yo le agradezco mucho tanto porque en realidad ya han hecho caridad con nosotros yo le agradezco muy demasiado mucho gracias a los amigos allí gracias a los amigos aquí a los muchachos y al a los muchachos que me apoyan también porque ellos se rebuscan para él para la gente más necesitada pues yo creo que primeramente gracias a dios va porque creo que con solo el hecho de que dios nos da la vida cada día cada mañana yo no voy a decir que yo solo como mi vida mantengo aquí así es y aparte que que gracias a por medio de del canal los amigos se ayudan se 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 identifican tratan la manera de ayudarle a las personas verdad sí porque creo que a veces pues la gente lo hace de todo corazón así que tal vez puede agradecerle a usted al amigo él mucho mucho le agradezco porque todo lo que está mandando hacer él por nosotros pues así es le agradezco tanto aquel día en la vuelta también la mandó sí el día que no estaba usted sí el mismo eh sí el mismo muchacho eh así que seguimos bueno entonces vamos a ir a seguir la segunda parte ahí la otra parte amigos así que bueno nan ahí estamos pendientes primero dios volveremos que les va bien y ah y ah y ah ah Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video